Desde la Casa de Paso Aldán, en San Isidro, la calle Santa Luisa, 10 y 45 de la mañana, en San Isidro, domingo 8 de la mañana, domingo 8 de enero, domingo 8 de enero del 2020, 23. Un poco siguiendo la rota de la 73, cuando va de Barranco hasta Lince. La Casa de Leirina, domingo 8 de enero, domingo 8 de enero, domingo 9 de enero, domingo 9 de enero, domingo 4 de enero. ¡Suscríbete al canal!